Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien de lujo en sus hogares. Yo soy Emanuel Paredes, soy artista escénico multidisciplinario y en esta ocasión quiero compartirles un monólogo de mi autoría que se llama Dime Tú. Espero lo disfruten. ¿Por qué? Porque el arte nos une. Hola, hace algún tiempo yo perdí a una persona, desafortunadamente falleció y andaba bastante deprimido, bajoneado, pero llegó en el momento que uno sabe que tiene que salir, que tiene que caminar, ordenar sus ideas, pero yo no quería saber nada de nadie, no quería saber nada de mis amigos, no quería saber nada del mundo, así que decidí caminar por el centro de la ciudad y no avisarle a nadie. Pero tal parece que al mundo le importa un cacahuate, lo que tú quieras, porque en esa ocasión había unos chicos que estaban repartiendo unos periódicos vespertinos, unos periódicos chiquitos, que no traen nada de información, traen puros comerciales y en la parte de atrás si bien te va, traen los horóscopos, un crucigrama. Y creo que estos chicos se querían ir temprano a casa, porque cuando menos me di cuenta ya tenía como tres o cuatro de estos periódicos en la mano. Y dije, bueno, pues no hay que desperdiciar, vamos a leerlos. Claro, no leí todos, todos decían lo mismo, nada más leí uno. Y no traían nada importante, pero traían algo que me llamó bastante la atención. Al final traían una encuesta. La encuesta se trataba de cuando derramamos más lágrimas en la vida. Es decir, cuando las personas somos más chillonas, ¿por qué? Inmediatamente yo pensé que la muerte era la principal razón por la cual las personas lloramos más. Pero esta encuesta decía que no. Decía que, pues la muerte sí es importante, pero no es la principal. Según ellos, dicen que es la tercera razón. O sea que hay dos cosas que nos hacen llorar más que la muerte. Yo quedé bastante sorprendido y me sorprendí más cuando vi la segunda, porque según ellos afirman que es caerse de un segundo piso. Y dije, bueno, ok, yo creo que si no te desmayas de golpes y te pones a llorar, aquí vamos a darle una oportunidad. Pero me sorprendí más cuando vi la principal razón. Porque según ellos afirman que la principal razón por la cual lloramos más las personas ha sido, es, y lo seguirá siendo, el amor. Ahí es cuando dije, va, quizá. Me puse a hacer algo que casi no hago, me puse a pensar. Y dije, puede ser, porque platicando con mis amigos, con familiares, nos hemos dado cuenta que casi todas las personas hemos conocido el amor, aunque sea una vez en la vida. Pero si esto es cierto de que hemos conocido el amor, también tiene que ser cierto el hecho de que hemos conocido los desastres que el amor provoca. Sí, también nos hemos puesto a llorar como niños, encerrados en la habitación, recostados en la cama, y al lado de una radio, el celular, la computadora, o como yo, con tu iPhone 11 Plus Pro, tratas de escuchar una canción, por lo menos una, que te ayude a olvidar. Pero tal parece que todas las canciones te recuerdan a esa persona. Incluso las de la micro. Hay otros, más inteligentes, que prefieren torturarse con fotografía. Recordando las viejas cartas, los e-mail, y ahora ya parece un ritual contemporáneo, estalqueando el Facebook del otro, haciendo preguntas como ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? O simplemente recordando momentos bellos, que al final de cuentas es peor, porque esos momentos bellos jamás van a regresar. Son sólo eso, recuerdos. Y el amor, el amor jamás podrá ser eterno, porque la eternidad es la que mata los sueños. Y también un filósofo se atrevió a decir que el amor es la peor de las enfermedades mentales que puede tener el hombre. Y si esto es cierto, yo estoy enfermo de ella. No sé, dime tú, ¿cómo se escriba un final? ¿Quemando las cartas de hace un mes? Si he quemado una a una por tres días y sigo oyendo tus palabras, tus mentiras. No sé, dime tú, ¿cuál es el problema? Si el problema no soy yo y el problema eres tú, no te preocupes, que mi vida está llena de problemas y hasta hoy problemas es lo único que tengo. Y sabes, un problema más y tan hermoso como tú no me vendría nada mal. No sé, dime tú por qué te vas. ¿Te vas porque me quedo? Pues quédate y muy tranquila, porque esta vez el que se larga soy yo. Gracias. Gracias. Gracias.